Lucas 10, 17 al 20, amén, usted que tiene la palabra, diga amén, dice así en el nombre del Señor Jesucristo, volvieron los setenta con gozo, diga conmigo con gozo, diciendo Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos, inscritos en los cielos. Quiero hablarles en esta hora con el tema, Dios es más grande que tus enemigos, Dios es más grande que tus enemigos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versos 12 y 13, él dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, alguien ayúdeme, despierta, alguien, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo que en realidad nos está diciendo es que para nosotros es mucho más fácil, hermano querido, pensar que cuando hablamos de enemigo, es esa persona, oiga bien, que nos hace la vida imposible. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro enemigo, aquella persona que en el trabajo nos está molestando, aquella persona en la escuela que siempre nos está agrediendo, amén, alguien o alguien en el camino a la iglesia que tú venías a 60 y te dio un corte de pastelillo en el 8, amén, para salir, para adelantársele y te molestaste. Hay gente que piensa que ese es tu enemigo, pero cuando entienden que la gente no es tu enemigo, aleluya, la gente no es tu enemigo. Alguien le preguntaron, oye, ¿quién es tu enemigo número uno? Y yo, mmm, voy a ir al lado, la esposa que está al lado, mmm, o el esposa, este, mmm, que está aquí al lado mío sentado, no mire, no mire para, no mire, no mire para allá, pero ese no es tu enemigo. Hay un adversario, amén, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, amén, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe. Alguien diga, firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en el mundo entero, en todo el mundo. Es importante que tú entiendas que todo el mundo pasa por lucha y por prueba. Todo el mundo tiene a alguien que le está agrediendo, todo el mundo tiene a alguien que le molesta. Amén, alguien dijo, yo, yo, no, a mí nadie me molesta. Usted necesita ser bautizado en el nombre de Jesús para que usted vea que entonces va a tener gente que le va a molestar. Porque mientras usted anda con el diablo, de la misma dirección del diablo, usted siente el fresquito. Pero cuando usted da la vuelta y se arrepiente de sus pecados y comienza a caminar hacia el Señor, ahí es que empieza a sentir el viento de la adversidad, de los ataques del enemigo. Pero mi Biblia dice, sed sobrio y velad, porque vuestro el diablo, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, buscando a quien devorar. Oiga bien, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van, oiga bien, cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo entero. La buena noticia es, oígame, oígame querido, la buena noticia es que ese adversario tiene un rugir, pero tiene un rugir sin mordida. Aleluya, ese enemigo tiene un rugir sin mordida, sus dientes le fueron removidos en el calvario. Alguien diga, gloria a Dios. Oiga bien, es un león sin dientes. Dile a tu vecino, ese que te está molestando a ti, es un león sin dientes. Lo único que tiene es un rugir, pero él tiene un rugir que te quiere engañar con ese rugir. Él quiere que tú pienses que ese rugir tiene dientes y que muerde. Tú necesitas entender, mi hermano querido, que el enemigo que estamos hablando hoy, amén, él es un ser despatriado, él es un desempleado del cielo. Él bajó, mi hermano querido, de allá arriba. Esto es bien importante que lo entendamos, pero gracias a Dios, nosotros tenemos a otro león. Ese león sí tiene dientes. Se llama el león de la tribu de Judá. Y mi Biblia dice que Jehová rugirá desde Sion. Y todo su pueblo irá a casa en paz. Cuando nuestro león ruge, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nuestro león ruge, la selva del mundo, hermano querido, queda su mandato. Y yo doy gracias a Dios, que a ese es el que hemos estado orando las últimas dos horas, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sabemos que cuando estamos hablando que Dios es más grande que nuestros enemigos, oiga bien, no estamos hablando de gente. El enemigo, amén, sí va a trabajar a través de gente. Algunos se los trajeron a él. Hay gente que le dan café al diablo toda la semana. Hay gente que le dan cremita con dulce al diablo. Hay gente que le dicen, diablo mentiroso, este, ¿cuántas quieres más azúcar, papá? Aleluya. Tú necesitas dar una patada al diablo de tu casa y dejar de estar escuchándole la voz al diablo, porque hay uno que tiene una voz superior. Esto es bien importante. Lucas 10, dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Yo quiero que tú sepas que no hay demonio, hermano querido, que se resista al nombre de Jesucristo. El demonio le tiene miedo a la sangre. Y cuando usted invoca el nombre de Jesucristo, la sangre del Calvario. Amén, quédate tranquilo. Está bien, duérmete, duérmete ahí. La sangre del Calvario. Yo soy testigo, mi hermano querido, que si el diablo hubiera sabido que cuando cae la gota del cuerpo de Jesucristo de sangre y esa gota de sangre caía al suelo. Amén. Y caía en tierra. Si el diablo hubiera sabido lo que esa sangre iba a hacer, se hubiera lambido el poste. No hubiera dejado que la sangre cayera y tocara el suelo. Porque tú y yo fuimos hechos del polvo de la tierra. Y la sangre de Jesucristo cayó sobre el polvo de la tierra. Tú puedes decir, ah, no sé si quiero servir a Dios hoy o no. Esa es tu decisión. Pero hay gente, mi hermano, que han agarrado el poder del Calvario. Han agarrado el poder del nombre. Yo quisiera que alguien me dijera, yo estoy aquí y yo soy de los que creo en el poder del Espíritu Santo y en el poder del nombre de Jesús. Yo veía, yo quisiera que alguien lo gritara, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí yo doy potestad de hallar serpientes y escorpiones. Cálmense, cálmense. Oye, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa? Come on, come on down. Cálmense. He aquí os doy potestad. Este no es Chuito hablando, este es Jesucristo. He aquí os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones y toda, y sobre toda fuerza del enemigo. ¡Y nada! Una vez una hermana me llamó, ay hermano, no sé si voy a poder. Y yo le dije, ay, hallelujah. Y nada os dará, os dañará. Pero no os regocijáis de eso. Necesitamos regocijarnos, mi hermano, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. He aquí, el verso 19, os doy potestad de ahollar. Diga esto, ahollar. ¡Wow! Potestad de ahollar. ¡Wow! 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 Potestad de ahollar. Esta es la misma palabra que Jesús utilizó en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo. Yo no sé por qué hay gente que anda cabizbajo, que anda todo acá abajo, tirado por el suelo. I don't know if I'm going to be able to make it. ¡Aleluya! Man, 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 come on. Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada. Yo quisiera que alguien entendiera eso. Toda potestad me es dada. Alguien diga gloria a Dios en el cielo y en la tierra y para nosotros entender que Dios es más grande que nuestros enemigos, tenemos que entender la palabra potestad. ¡Aleluya! Amen. Potestad significa autoridad. ¡Aleluya! Poderío. Hay algunas mujeres poderosas que en la iglesia están calladitas, pero cuando están en la casa el esposo llega allá y le pregunta a los hijos, mami, ¿cómo está? ¿Cómo está tu mamá? ¿Está bien? Sí, porque voy a llegar y quiero asegurarme. El hombre que se metió debajo de la cama y la esposa y la esposa le dijo ¡Sal de ahí! Él dijo ¡No! Aquí mando yo debajo de la cama. Hay gente, mi hermano querido que no entiende la palabra potestad, pero él dijo potestad y autoridad, poderío y la autoridad es clave hacia la victoria. Yo sé que hay tres hermanas aquí que se llaman victoria y no estoy hablando de eso. Tú cantas victoria a la victoria, mía esa. Hay tres hermanos que pueden cantar eso aquí bien. Aleluya que tienen victoria Aleluya en su casa. Amén. Pero cuando estamos hablando de una victoria espiritual estamos hablando mi hermano querido que la potestad, la autoridad es clave para tú recibir la victoria. Tú llegaste deprimido hoy o tú llegaste medio melancólico hoy o pecaste antes de entrar y vienes con la semana con ese todavía ese sentir de culpabilidad. Por eso nosotros venimos temprano para orar para sacarte esa culpabilidad fuera para barrer la casa y orar y alabar a Dios. Amén. Y hacemos la oración del tabernáculo para limpiarnos de todo pecado para cuando llegue la hora de alabar a Dios no tengo la mente llena de musaraña la tengo llena del poder y de la unción de Dios y creo que ya Dios me ha perdonado y cuando yo me acerco a Dios para alabarle a Él como un Dios perdonado las cosas cambian. Cuando yo llego a Dios cabizbajo y todo lleno de pecado y todo lleno de maldad le estoy diciendo a Dios préstame pero cuando yo estoy lleno del poder de Dios y estoy limpio por la sangre de Jesucristo no en mi propia justicia no en que yo soy bueno no en que no caí sino que Él me levantó ahora yo puedo alabarle a Él a cara descubierta puedo entrar a la mera presencia de Dios. Quiero carmarme porque quiero que entiendan esta palabra que estoy tratando de darles autoridad diga conmigo autoridad una pequeña explicación sobre la autoridad lo que es autoridad autoridad es fe oiga bien tienes que tener fe amén en Dios hay gente que dice yo tengo fe en mi fe tu fe va a fallar no, no yo creo pero no no te siembres sobre lo que tú crees tener fe en Dios amén autoridad es fe tiene que ver con fe en Dios autoridad es la intersección oiga bien de tu fe y tu identidad en Jesucristo hay gente que no sabe quienes son hay gente que andan con su faldona falda larga manga larga todo largo pero no saben quienes son tú necesitas saber tu identidad cuando tu identidad se junta con la autoridad tú eres una amenaza para el diablo en vez de tú decir ahí viene el diablo el diablo dice ahí vienen los hermanos alguien diga gloria a Dios Juan 13 sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en sus manos se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos ¿sabe qué? porque Jesucristo lavó pie amén y no él no escatimó el ser igual a Dios como a cosas que aferrarse amén él no él no él no se preocupó amén que voy a lavar el pie amén y la que va a pensar la gente de mí no él sabía que se le había dado una autoridad y sabía que él tenía una potestad y él conocía quien él era Pilato le dijo yo tengo poder somebody help me somebody help me yo tengo poder para para hacer muchas cosas amén para quitarte la vida darte la vida Jesús le dijo si no te fuere dado de mi padre tú no tienes ningún poder aleluya esto es bien importante que lo entendamos porque Dios amén quiere que tú entiendas que amén hay una identidad y fe cuando unida con identidad te hace caminar diferente yo sé que cuando tú entraste tal vez llegaste así todo todo triste todo por lo que pasó y tu esposa te regañó y nadie me ha hablado yo no hablo con nadie antes de los cultos no he oído nada eso ponte el zapato si te cabe pero cuando nosotros entendemos mi hermano querido la gente llega pueden hacer una oración por mí pueden hacer una oración por mí pobrecito yo y cuando usted entiende la autoridad la potestad y la identidad usted no llega así usted llega hermano invoque el nombre de Jesucristo sobre mí que yo necesito sanidad ahora tiene un Dios de palo nosotros no adoramos a Dioses que están muertos que fabrican los hombres a su imaginación nosotros adoramos el Dios del universo que mora en las alturas tenemos un Dios muy 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 grande amén es bien importante que lo entendamos tu identidad amén cuando tú caminas un hijo de Dios caminas con humildad pero hay veces a veces como que yo amén siento como que esa tú sabes como que me siento como se llama eso con attitude ¿verdad? con la actitud uno camina con ese Dios el que no tiene a Dios tiene que ay pobrecito pobrecito pero el que anda con Dios mi hermano querido alabado o sea sabe que Dios Dios le ha dado una unción especial a los ancianos y los diablos le tienen miedo esas canas ellos no tienen miedo a que usted corra o salta nosotros somos los que corremos pero usted cuando usted dobla rodillas cuando usted dobla rodillas el diablo le escucha amén él tiene miedo cuando él ve a esas mujeres con canas él dice Dios mío ¿qué es esto? amén estas mujeres el pelo blanco es sabiduría ay 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 no me voy a meter ahí pero es bien importante que lo entendamos que cuando tú tienes a Dios de tu lado y hay una autoridad y hay una identidad tú caminas diferente tú caminas diferente es como como el ratoncito ese que cruzó el puente ustedes lo saben ya el ratoncito que cruzó el puente amén le dijo al elefante elefante amén vamos a cruzar el puente aleluya y el elefante le dijo uno súbete y se subió el elefante digo él se subió el ratón encima del elefante aleluya y ahí estaba dándose su raida y pasaron el puente boom 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 el puente estaba temblando cuando llegaron al final de allá el 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 tremendo ratoncito sacó el pañuelo y se secó el sudor y dijo viste como hicimos temblar el puente cuando tú tienes la autoridad y tienes la y yo pudiera dejar de predicar ahora mismo yo pudiera terminar ahora mismo porque tienes suficiente para entender que el que tiene a Dios oh mi hermano querido tiene la autoridad y tiene la identidad de Dios alguien diga gloria a Dios amén cuando tú tienes fe en que Jesucristo padeció murió oiga bien y resucitó entre los muertos por tus pecados y entiendes que ahora eres un hijo de Dios ya no eres lo que tú eras antes déjame gritártelo ya tú no eres lo que tú era antes alguien diga gloria a Dios Efesios capítulo 2 verso 1 y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia su por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente oh yo quisiera que alguien me oyera nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo y junta justamente con Él nos resucitó y así vimos nos hizo sentar en lugares celestes con Cristo Jesús tú me puedes ver sentado aquí abajo pero en el cielo yo estoy sentado con el Señor en lugares celestes alguien diga gloria a Dios amén para mostrar en los siglos venideros las abundantes alguien diga abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Jesús wow que escritura poderosa ahora tenemos una identidad y ahora tenemos una autoridad cuando usted tiene autoridad es diferente me acuerdo me acuerdo estando en Nicaragua fuimos unos pastores al banco a cambiar un cheque y me acuerdo como hoy un hermano le dijo oye me puede cambiar el chequecito que si ni que y la señora la señora le dijo no no ese cheque no se puede cambiar aquí y entonces salió afuera y no se puede cambiar ese cheque aquí y no le agarró otro pastor y entró al banco de nuevo le dijo señora por favor cámbienme este cheque señor ya le dije que no podemos cambiar quien le dijo a usted que no se podía cambiar este cheque este cheque es con fondo aquí está la identificación no que las leyes del banco que ley de banco esto es un cliente de este banco y este yo no se entró yo me quedé afuera orando y yo veo que yo veo que el hermano quinto estaba haciéndole así a la señora del banco y esta cosa y esta cosa y esta cosa la verdad que ella salió y le dijo mira cámbiale el chequecito al licenciado cuando tú tienes autoridad tú no andas mendigando las bendiciones de Dios tú no andas por favorcito hay algo poderoso oiga bien y los que los que no han nacido de nuevo oiga bien los que no han nacido de nuevo del agua del espíritu si usted no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo no ha recibido el don del espíritu santo no se vista que no va usted si no tiene esa autoridad ni tiene la identidad usted es de donde dice que es yo soy del país de tal país pero usted no tiene patria celestial usted necesita mi hermano querido decidirse hoy yo necesito yo necesito cambiar de título de dueño yo necesito hermano querido ser parte de esos que tienen sobre autoridad amén nosotros como creyentes tenemos esa autoridad tenemos autoridad sobre el pecado tenemos autoridad sobre las enfermedades pero el que no ha nacido de nuevo no tiene esa autoridad oiga bien y está totalmente a la merced del enemigo usted camina cuando usted viene a la iglesia cuando el diablo te deja ir a la iglesia aleluya ay 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 me ha metido un problema amén pero esto es bien importante amén miremos que clase de autoridad es la que nos da Dios ¿cuántos quieren saber que clase de autoridad nos da? wow vamos a entrar verso 19 aquí os doy potestad de hollar serpiente diga conmigo serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo y nada 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 gracias hermano nada nada no nada sino nada nada os hará os dañará y les dijo yo veía a satanás caer del cielo como un rayo hermano déjame déjame decirte esto si tú no lo sabías help me out déjame decírtelo si tú no lo sabías jesucristo vio con sus propios ojos a satanás caer del cielo como un rayo eso nada más eso nada más y le añado al hecho de que encima de eso es mi papá él lo vio él lo vio lo vio con sus propios ojos vio con sus propios ojos lo que pudiéramos llamar la agonía inicial del diablo sus principios de agonía pero viene otro juicio cuando satanás será echado en el lago de fuego y la sufre yo quisiera estar allí ese día yo quisiera estar allí ese día apretar el botón bajar un elevador al infierno y darle dos o tres azotes más esto es por haberme por haberme tentado esto es por la vergüenza que pasé con la caída esta esta oh algunos de ustedes algunos de ustedes no yo 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 no he hecho nada yo no he hecho nada no saben muchachos yo quisiera tener yo odio al diablo ¿sabe por qué? porque mi hermano querido él ha puesto sobre nosotros ahora nosotros necesitamos entender que tenemos autoridad sobre él amén y este 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 diablo Jesucristo lo vio bajar del cielo y este antes de que usted pudiera pestañear él lo vio como un rayo descender del cielo como un rayo un rayo viaja a la velocidad de 186 mil millas por segundo en lo que usted pestañea oiga bien en lo que usted pestañea un rayo le da la vuelta al mundo entero siete veces y así de rápido por eso cuando cayó cayó aturdido la cabeza tiene problemas él sigue insistiendo molestándote pero hay veces que pensamos que Dios hay gente que piensa que el diablo y Dios tuvieron una gran lucha yo no sé que hay gente que clase de Dios tienen una lucha entre mano a mano mi hermano querido Jesucristo es el creador del universo entero y el diablo es solamente un ser caído de los que él creó hay gente que la lucha es grande entre el diablo y Dios que mentira tan grande que lucha si Dios tú te imaginas que 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 el diablo le dice si tú tienes hambre algunos tienen hambre le dijo le dijo satanás a Jesús di que estas pierdas se conviertan en pan oye que afrentado ese diablo mentiroso si Jesucristo hubiera tenido hambre lo hubiera podido convertir al diablo en pan Dios es el creador del universo el diablo vive en el mundo que Dios creó y Jesús dijo yo veía yo veía a satanás caer del cielo como un rayo y lo que nos está diciendo es que nos va a dar esa misma autoridad tú que estás cansadito él te va a dar la misma autoridad que él tenía y que tiene he aquí os doy potestad para hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará diga conmigo hoyar hoyar significa pisar aplastar destrozar pisotear quebrantar pisar aplastar alguien diga gloria a Dios tú tienes que entender cuál es tu posición tu estado como creyente el poder el poder y autoridad que tú tienes como creyente amén hay gente que está siempre hablando de que el diablo lo hizo hacer esto y el diablo me hizo hacer tal cosa amén cuando tú como creyente amén debes de tomar autoridad y dominio sobre el diablo amén alguien diga gloria a Dios yo tengo unos nietos precios tengo cuatro nietos tres nietas y tres y un nieto aleluya todavía no viene otro de camino pero ya tengo cuatro le gané a alguno de ustedes aleluya y mi nieto Samuel Ohani él ya tiene su va para sus tres años y ese muchacho oye ese muchacho los tres años todavía les hablan a uno con carácter esos nietos abuelo yo quiero ir con tú mi hijo ahora no puedes no puedes abuelo yo quiero salir si ahorita no podemos abuelo mío mine esos muchachos tres años veinticinco treinta libras yo a veces tengo que acordarme que yo peso doscientos cincuenta libras yo tengo que acordarme que tengo cincuenta y seis años yo tengo que acordarme ¿sabe que? ¿sabe que mi pie no tiene? ¿sabe que tamaño de zapato yo uso? algunos de ustedes son más grandes que el mío algunos de ustedes pueden dormir en el clóset parado yo apenas tengo once y medio doce hermano Jacobo ninguna cucaracha es una lucha para este zapato autoridad y identidad tú no sabes quién tú eres y eso que te tiene abajo es una cucaracha yo no sé de ti yo no veo ninguna lucha mi hermano querido algunos de ustedes que tienen esos zapatos bien punta así bien punta seguro se pueden meter en la esquina y matar cualquier cucaracha que se meta y después dicen ay hermano tengo lucha tú necesitas entender la autoridad que jesucristo te dio alguien diga gloria a dios yo no tengo que tomar órdenes aleluya del diablo yo no tengo que seguir las sugerencias del enemigo yo no tengo que estarle oyendo los cuentos a él yo tengo que decirle cállate amén no hables más amén yo tengo un abogado amén de mi parte yo voy a ese yo voy a la corte voy a ir con mi abogado tengo una autoridad tengo amén una situación tremenda alguien diga gloria a dios esto es bien importante y el enemigo quiere darnos órdenes él quiere darnos órdenes amén esto es bien importante y y alguien tiene que pararse firme oiga bien y darle al diablo lo que el diablo merece decirle al diablo lo que el diablo necesita oír lo siento diablo lo siento diablo esa sugerencia no es para mi amén yo no tengo que seguir tu sugerencia yo no tengo que respetar tus órdenes tú eres un ser vencido es más tú no tienes la llave ni de tu propia casa tú eres un ser despatriado tú andas como un vagamundo tú trabajas si no recibes cheque pero el que está aquí es más poderoso aleluya que el que está en el mundo yo tengo mi hermano querido porque él dijo he aquí os doy potestad de ahullar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño amén que quiere decir esto de no os hará daño nada os hará daño hay personas que piensan que nada negativo les va a suceder por eso se han ido a las iglesias carismáticas la iglesia carismática tú caes en el hoyo y este cuando le hablas al pastor estás en el hoyo y le hablas al pastor este pastor estoy aquí en el hoyo y el pastor mira para abajo y dice confiesa que no estás confiesa que no estás dile si el enemigo el enemigo tú sabes mucha gente mucha gente dice piensan que tú sabes esto no es positivismo esto es autoridad mi hermano querido y esto es identidad alguien diga gloria a Dios esto es bien bien esto es bien importante hay personas amén que piensan que nada negativo les va a suceder nada les va a molestar y lo que significa esto que es que la vida eterna que Jesucristo te dio escúchame bien la vida eterna que Jesucristo te dio nada te la puede quitar la vida que Jesucristo te dio nadie hay un corito viejo el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio y no me lo dio no me lo puede quitar para 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 si comenzamos querido Dios tiene algo para ti necesitas recibirlo en el nombre de Jesucristo Lucas 12 dice el verso 4 más os digo amigos amigos míos oiga bien no temáis a los que matan el cuerpo y después nada nada más pueden hacer pero os enseñaré a quien debéis temer temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene potestad de echar en el infierno si os digo a este temed alguien diga gloria a Dios mientras yo viva para Dios nadie me puede quitar de sus manos hey 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 nadie me puede quitar de sus manos nadie me puede tú puedes mirarme mal tú puedes agarrar echarme un 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 brujo tú puedes virarme el vaso al revés tú puedes mandarme algo con changó las siete potencias de yema ya puedes fumarte un tabaco de marihuana o el telula y pecacuana tú puedes darte un baño con las siete potencias de yema ya con changó tú puedes mandar cualquier diablo amén porque todos los diablos se sujetan a la autoridad y al poder del nombre de Jesucristo yo quisiera que alguien dijera eso con convicción alguien diga gloria a Dios estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo déjanos déjanos alguien diga déjanos hay gente que no sabemos cuál es el problema que tienen hay gente que piensan que vienen escondidos y tienen problemas serios y este y no sabemos identificar qué tipo de demonio traen lo único que sabemos la única descripción que tenemos del demonio es que dicen déjanos y hay personas que quieren buscar a Dios déjanos y yo te voy a decir algo mi hermano querido amén el demonio dijo déjanos que tienes con nosotros Jesús Nazarero has venido para destruirnos yo te conozco quien eres el santo de Dios y Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo diga conmigo y no le hizo daño alguno y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen y su fama se difundió por todo lugar por todos lugares de los contornos una palabra una palabra cállate y sal de él lo primero que debemos entender mi hermano querido en cuanto a que Dios es más grande que nuestros enemigos número uno para ustedes que están tomando nota amén y los que se duerman duérmanse tranquilo yo lo despierto después del culto es mejor dormir aquí que en el ocho aleluya amén Dios es más grande número uno que los demonios ahora voy a empezar a predicar ya les di la introducción ahora voy a empezar a predicar unos minutitos vamos a terminar rápido yo sé que algunos están con esa barriga diciendo dame 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 aleluya dios 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 no nos nos ha dado una autoridad sobre demonios nosotros no estamos sujetos a los poderes de demonios sino que ellos están sujetos a nosotros los demonios tienen que rendirse al nombre de jesucristo los demonios no pueden cruzar la línea de la sangre ellos ellos no pueden me acuerdo me acuerdo en el 88 un presbítero changuito se llamaba allá en nicaragua amén este iba a bautizar una gente y este en un pueblo y había una señora que cada vez que le iban a bautizar el diablo se manifestaba amén se le paraban los pelos salía salía baba verde de su boca y los ojos los viraba y ese cada vez que le iban a bautizar venía con esta situación y este y esos escándalos y estaban en la playa y hacía que la gente corría le daba a los hermanos le daba miedo y llamaron al hermano changuito el hermano changuito va para allá y cuando iba para allá voy a bautizar y a quien va a bautizar te acuerdas la señora pastor changuito tenga cuidado que esa aruñaba mucha gente en la cara tenga cuidado pastor le estaban cuidando pasó por la tienda saludando ya vengo vengo a bautizar iba para allá iba a bautizar dándome el cuento amén cuando llegaron allá amén llegaron al bautisterio a la playa y se metieron dentro del agua y el pastor changuito estaba ahí esperando y le van trayendo a la señora alabándose a Dios cuando la señora empieza a llegar llegando llegando se le empezó a parar el pelo y empezó los ojos se le viraron rojos y empezó a botar baba verde por la boca y empezó a rugir como un animal y entonces el hermano changuito dijo en el nombre de jesucristo te echa afuera y sabes que le dijo el demonio yo aquí me voy a quedar aquí vivo yo váyase usted entonces vamos changuito te voy a dar una oportunidad más sale en el nombre de jesucristo y dijo no voy a salir no voy a salir él dijo si no sales vas a ser el primer demonio bautizado en el nombre de jesucristo no me hagas eso no me hagas eso los demonios no se aguantan con el nombre y la sangre del señor jesús alguien diga gloria a dios cuando tú te arrepientes y eres bautizado en el nombre de jesucristo la sangre es aplicada a tu vida ya tú no tienes que andar como un mendigo ya tú no tienes que andar como un pobre diablo tú eres un hijo de dios con autoridad con poder con identidad alguien diga gloria a dios alguien alguien diga gloria a dios antes de jesús morir estábamos sin protección pero después que él murió fue sepultado y resucitó al tercer día ahora yo puedo levantar mi pierna y ponérsela en la cara al diablo y decir yo tengo un poder y una autoridad que no viene de mí no viene de mi abuelo no viene de mi tatarabuelo viene del trono de la gracia de dios alguien diga gloria a dios alguien diga gloria a dios el libro de los hebreos nos habla de la sangre mirete leas el libro de hebreos sangre 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 amén para hoyar autoridad para hoyar serpientes y escorpiones hoyar demonios de perversión escúcheme escúcheme ahora no se pierda esto amén demonios de perversión demonios mi hermano querido de enfermedad demonios de adicción hay gente que está adicta mi hermano querido y dios nos da autoridad y poder sobre los demonios de adicción alguien diga gloria a dios estos demonios quieren apegarse a ustedes a sus hijos y a sus nietos y usted necesita aprender a tomar autoridad sobre esos demonios demonios de perversión demonios de lujuria demonios de deseo carnal mi hermano estos demonios quieren apegarse a ti lo segundo mi hermano que el segundo los segundos enemigos que tenemos oiga bien son las enfermedades dios es más grande que las enfermedades lucas 5 sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra diga conmigo lepra el cual viendo a jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo señor si quieres puedes limpiarme entonces jesús oiga bien extendiendo en la mano le tocó diciendo quiero se limpio y al instante yo no sé donde tú has estado mi hermano querido yo no sé en qué clase de religión tú te has metido pero yo creo en un dios que tiene sanidad y tiene sanidad instantánea en el nombre de jesucristo amén alguien diga gloria a dios el error más grande el error más grande sobre la enfermedad es que hay confusión sobre cuál es la voluntad de dios hay demasiada gente mi hermano hermano querido que una de las declaraciones que utilizan más ridícula es cuando alguien dice en su ignorancia si es la voluntad de dios el me va a sanar mire con ese tipo de vocabulario y tres o cuatro dólares usted se consigue un café en starbucks tú no puedes tener un vocabulario de que si es la voluntad como que si es la voluntad de dios isaías 53 más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros alguien diga gloria a dios pídele a dios la fe necesaria pero tengo duda hermano tengo duda tengo duda e inmediatamente marcos 9 inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo alguien diga creo él dijo creo ayuda mi incredulidad y cuando jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y soldo yo te mando sal de él y no entres más en él yo quisiera que alguien tomara autoridad sobre los demonios que están hermano querido amén enfermando tu casa tu iglesia tu gente amén tu familia tú necesitas tomar autoridad aunque estés débil no es la fuerza tuya es el poder y la autoridad y la unción del espíritu santo alguien diga gloria a dios una cosa es el positivismo otra cosa es hablar con autoridad el armamento contra la enfermedad es la palabra de dios jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia lucas 5 jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos respondió respondiendo les dijo que caviláis en vuestros corazones que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa y al instante yo quisiera que alguien lo dijera al instante levantándose en la presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a dios y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a dios y lleno de temor decían hoy hemos visto maravilla yo quisiera que alguien saliera de aquí hoy viendo maravilla viendo maravilla viendo maravilla tal vez tu duda pero tu puedes decir señor yo creo pero ayuda mi incredulidad ayuda esa parte de mi que todavía no está confiando en ti ayuda esa parte de mi hay gente que confían para el dinero pero no confían para su matrimonio hay gente que confían hermano querido para su salud pero no confían para el trabajo hay gente que confían en muchas cosas pero yo vengo a decirte pon tu confianza en dios levántate hoy y di yo voy a ser uno de los que confía en la palabra de dios tu tienes autoridad sobre el pecado y la tentación 1 corintios 10 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar alguien diga gloria a dios alguien 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 puede decir yo tengo un problemita de concupiscencia hay hombres que que tazan las mujeres de arriba abajo no la de ellos advertencia ahorra tus palabras de dulzura para tu propia mujer se quedaron callados eso me da licencia quedarme un ratito ahí deja tus piropos para la tuya aleluya hay gente mi hermano querido que tienen piensan que la lascivia es un don la lujuria las tazan de arriba abajo le saben y hay mujeres que usan ese tipo de ropa así que hasta la ropa interior se le ve la marca algunas hasta el tamaño ya se me callaron por ahí sigo si 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 y los hombres que dicen a mi no me afecta nada de eso tu eres un chuletero carnal se te van los ojos se te van tu necesitas hacer un pacto con tus ojos tu necesitas hacer un pacto con tu con tu lengua deja de estar piropiando a las mujeres diciéndole ah que tu estas buena o diciéndole tu sabes cosas que no necesitan ellas no necesitan oír eso ellas necesitan oírlo del señor o de su esposo quedarme ahí un ratito porque por ahí es que está para que seguir si por ahí es que está el mal aleluya si señores bien importante esto porque si tu andas con deseo fuera de control amén tu vas a no vas a estar en espíritu no vas a estar en el espíritu vas a tener el buscar una manera de escaparte para que no te vean por allá texteando y facebook con otros nombres y diciéndole ay mira que chula estás y que si yo ni que y no pagas la renta ni de tu propia casa tú necesitas arrepentirte de tu pecado porque el que no provee para su casa es peor que un infiel y ha negado la fe y proveer para tu casa no es solamente el dinero no solamente la provisión pero tiene que ver con los abrazos tiene que ver con los besos tiene que ver tú con cariño tu esposa debe ser la mujer más besada en todo el vecindario tu esposa debe ser la mujer yo quisiera que las hermanas me ayudaran tu esposa debe ser la mujer más abrazada de todo el vecindario donde tú vives y si no tiene esposo debe ser el señor abrazándote déjame arreglarle la tubería a la hermana cuando tu propia tubería está goteando ¿está bien con eso o sigo? ¿está bien? ok está bien yo quería asegurarme que llegó es tiempo de recibir esa autoridad que Dios te ha dado para hoyar serpientes y escorpiones tu armamento en contra de la tentación y el pecado es el arrepentimiento el arrepentimiento hay algunos que están riendo porque saben que te agarré el pastor nació de noche pero no anoche si alabado tu armamento en contra de la tentación es el arrepentimiento amén es el arrepentimiento si tu eres una mujer que desea que los hombres te miren que desea quiere que te vean las curvas quiere que te vean como te pones y quieren que yo quiero que la mujer de Dios ande como una santa de Dios anda bien limpia bien planchadita aunque compre su ropa en el corazón morado o en la segunda no importa pero anda como una reina como una princesa porque el vestido no hace al monje el monje hace al vestido y cuando tú estás llena del poder de Dios amén tú no estás vistiéndote para la carne el que viste para la carne de la carne cosechará corrupción pero el que el que el que el que siembra para vida amén va a heredar vida alguien diga gloria a Dios pídele perdón a Dios pídele perdón a Dios por la lujuria pídele perdón a Dios por el deseo fuera de control pídele perdón a Dios por querer enseñar tus curvas tus dones tus dones tus dones y tus regalos deben ser para tu habitación con tu esposo Lucas 7 aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iba el muchacho oiga bien con el muchacho con el muchacho de los discípulos y una gran multitud y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad y aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el señor la vio se compadeció de ella y dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama por él de él por toda Judea y por toda la región alrededor autoridad sobre la muerte autoridad sobre las enfermedades alguien diga gloria a Dios Romanos 8 11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos yo quisiera que alguien lo leyera conmigo si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en dile a tu vecino vosotros el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros Lucas 8 22 aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo pasemos al otro lado del lago y partieron pero mientras navegaba él se durmió ¿sabes que con Jesús amén él se durmió? tú sabes que donde no hay fe déjame 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 ponerlo de esta manera yo sé que la hora avanza ya nos vamos lo único que Dios hace son milagros él no hace nada más usted entiende eso lo único que Dios hace es milagros todo lo demás lo hacemos nosotros es así viene la tormenta se llena la barca de agua ¿qué hace él? él dice calla mudese y se hizo grande bonanza pero si el barco se llenó de agua ¿quién saca la cubeta? nosotros aleluya él multiplica los panes y los peces pero él dijo dale vosotros de comer vayan ustedes pasándolo allá exacto sí él resucita a Lázaro pero él dijo ustedes quiten la piedra y después le dijo desatadlo y dejarlo ir amén Dios no quiere una iglesia llena de vagos él no viene a hacer tu trabajo él viene a hacer milagros porque lo único que hace él son milagros alguien diga gloria a Dios wow le despertaron vinieron a él y le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y le dijo ¿dónde está vuestra fe? come on alguien diga ¿dónde está vuestra fe? come on ¿dónde está vuestra fe? ¿dónde está vuestra fe? ¿dónde está vuestra? come on yo quisiera que alguien ¿dónde está vuestra fe? ¿dónde está vuestra fe? ¿dónde está vuestra fe? ¿dónde está vuestra fe? y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? y yo vengo a decirte que ese es el que está dentro de ti si tú estás lleno del Espíritu Santo Dios es más grande que los demonios Dios es más grande que tus enfermedades y termino con esto Dios es más grande que tus tormentas oh aquí me voy a quedar unos minutitos ya nos vamos ya el reloj está ya el avión amén está sacando la rueda lo único que es un jumbo tarda ya vamos a aterrizar esto denme un espacio las tormentas las tormentas son las circunstancias que surgen a nuestra vida cosas que suceden come on help me ya estoy cerrando circunstancias que vienen si una tormenta viene y tumba un árbol en tu casa si una tormenta viene y tumba un árbol y ese árbol le cae a tu casa ese no fue el diablo el diablo no tiene serrucho hay cosas que vienen a nuestra vida usted quiere usted quiere entender amén el colesterol siga comiendo murder king murder king en la mañana murder king en la tarde murder king al mediodía en la noche aleluya y el doctor va a decir ping colesterol si hay gente que todos se lo dan al diablo el diablo no tiene serrucho él no tiene ni cegueta ni serrucho la lluvia cae sobre el justo y el injusto el sol sale para los buenos y también para los malos tu armamento contra las tormentas es la palabra hablada y decretada eso eso es tu palabra para la tormenta puede que sea una tormenta financiera puede que sea una tormenta de movilidad de automóvil puede que sea una tormenta de falta de un lugar donde vivir puede que sea una tormenta de la noche a la mañana te dicen 20 horas en vez de 40 puede que sea una tormenta financiera puede que sea una tormenta emocional puede mi hermano querido que sea una tormenta matrimonial llegaste no encontraste la ropa del varón en el closet y se fue no dejó ni nota pero mi hermano querido puede que sea una tormenta pero yo quiero que tu entiendas que no importa cual sea la tormenta hay uno que sabe calmar los vientos y la tempestad hay uno que puede decirle a las tormentas de tu vida ¡Calla! Enmudece Deuteronomio 8 18 si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de Dios es ajeno y le sirvieres a ellos de inclinares y yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis cuando vienen las circunstancias inesperadas necesitas hablarle a tus circunstancias necesitas reconocer al devorador necesitas decirle al diablo diablo financiero yo soy un diezmero y un ofrendero no sé si esas palabras en español pero yo pago mis diezmos y mis ofrendas yo creo y obedezco la palabra de Dios quítate de en medio Dios el dueño es el dueño de todo lo que yo tengo hay gente que tu le preguntas a cuanto le pertenece a Dios el 10 tu no tienes identidad ni potestad amén ni poder pero cuando tu le dices al Señor cuanto de cuanto de todo lo que tengo se lo debo al Señor todo lo que tengo pertenece a Él oh alguien diga gloria a Dios tú eres un hijo de Dios el devorador no tiene parte ni suerte contigo amén porque yo soy siervo del Dios amén del Dios de la provisión él es el Dios mi hermano querido que me provee tú eres un hijo de Dios yo quisiera decirte que tú eres un hijo de Dios y Dios es más grande que tus enemigos ponte de pie ahí donde estás voy a cerrar por si acaso no agarraste el mensaje quiero darte una escritura más más vosotros sois linaje escogido si tú estás en el Señor tú estás arrepentido te has bautizado tienes el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas soy linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios él te compró tú estás bien lindo hoy estás bien peinadito tienes tu gel en el cabello tu bruce de Faberge desodorante debajo de los dos brazos pero tú y yo somos saquitos de tierra lavados en la sangre del cortero y cuando tú has sido lavado en la sangre del cortero pueblo adquirido por Dios tú que tienes una situación financiera él te compró tú eres de él pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud desde aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otros tiempos no erais pueblo pero que ahora soy pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia Dios es más grande que tus enemigos no sé no sé dónde estás tal vez ya estás listo para irte pero quiero repetirte Dios es más grande que los demonios él es más grande que tus enfermedades él es más grande que tus tormentas y él está aquí en esta tarde él está aquí en el altar él está aquí esperándote sea amigo sea visitante sea hermano de la iglesia el altar es para ti si tú tienes una situación en tu vida donde tú necesitas vencer demonios han afligido tu alma con depresión con falta de fe demonios han castigado tu vida espiritual andas como un subo y baja un ratito arriba y un ratito abajo Jesús está aquí con brazos abiertos y él tiene poder sobre todo demonio que te tiene perturbado que te tiene